En el ratito del día, ya he acabado arruinando el proyecto. En breve tendremos pre-campaña y lanzamiento del trailer del juego. Espero que algún día cuando vea este vídeo lo recuerde como el inicio de nuestro estudio de videojuegos. Pero nada, lo bueno es que ya tengo un poquito más de tiempo para jugar al Dragon Ball. Vamos a echarle un ratito una vez más. Estamos en el vídeo 7 u 8, no recuerdo bien. Nos habíamos quedado en que Sonwanda iba a entrenar con el maestro Muten. Así que vamos allá. ¡Hola, Máster Roshi! Bueno, si no es un pequeño Gohan, te pareces como un gato. ¡Sí! ¡Hey! ¿Dónde está todo? ¡Oh! Sí, sí, sí. Están buscando a alguien. ¿Alguien? Sí, Lodge. Es la joven que se llevó aquí. ¡Oh, mira! Hice en secundaria. Vamos a buscar a Lodge. ¡West City! ¡Oh! Bueno, puedo ir. ¿En serio? ¡Eso sería genial! No lo puedes perder. ¡Puedo ir yo! ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡Cochino! ¡El maestro Roshi! ¡Uy! 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 ¡Ahem! ¿Qué más? ¡Oh, sí! ¡Su personalidad! ¡Es una persona muy calma y dulce! Para Noya, esto de estar desarrollando juegos, o intentándolo con el equipo, que no para de fijarme en cosas un poco raras, como por ejemplo, el hecho de que aunque los objetos tengan sombras, la casa y el césped, se nota demasiado eso, que es un objeto 3D puesto sobre otro. No sé si me entendéis. Parece, por ejemplo, que las partes esas diagonales que hay en los escalones están casi flotando. Quizá porque le falta un pequeño borde de sombra, o algo que lo haga... Porque, por ejemplo, los pierde el maestro Muten, lo mismo. Tiene la sombra detrás, pero por delante parece como una pegatina. No parece que esté como... No sé. Complicado. Voy a encontrarla. Y mira que me gusta, ¿eh? El juego. Que tiene una calidad que, vamos... De hecho, a ver, vamos a ver si lo podemos ver desde aquí. No, desde aquí ya se ve mejor. A pesar de que sigue teniendo un poco ese rollo. Pero funciona mejor. Y el escalón que yo digo sigue pasando. ¿Lo veis que parece que está como en el aire la parte diagonal? Como si brillase por debajo y al tener esa luz parece que hay una separación entre el césped y el escalón. O la diagonal. Pero bueno. Vámonos a West... Mr. City. Volando directamente, ¿no? Vamos a estar con boberías. West City. Vamos a buscar el Ange. Lange, Lange. La tímida niña de pelo azul que cuando estornuda se vuelve una salvaje rubia. La tímida niña de pelo azul que cuando estornuda se vuelve una salvaje rubia. Busca a Lange. Y aquí me ha pasado algo raro. Que me ha aparecido el bot de tracking de Telegram. Como si estuviese escribiendo. Lo cual no tiene sentido. Como si se estuviese actualizando o algo raro. Y no me aparece ningún mensaje nuevo ni nada. Están hackeando. Bueno. Vamos a buscar a Lange. A ver. Punto rojo, punto azul. ¿En serio? ¿Tal lejos? Es un poco raro que esté tan lejos Lange. Cuando decían que estaba en West City. Como me mola esta música. Es que me trae unos recuerdos de cuando era pequeño. Sobre todo me recuerda. A unos amigos. Los gemelos. Que recuerdo que de pequeño me mandaron desde la península. Ellos y su madre. Me mandaban. El álbum. Y los cromos. De donde. De la serie de Dragon Ball. La verdad es que. Que gente más maja. Los años van pasando. Y las cosas se van enfriando. Pero. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Hombre. Pilaf. ¿Qué pasa? Ayudar a Pilaf. Ya te vale. Con la que nos has viado en el pasado. Que de hecho. Tú nos trajiste a Piccolo. So. Sinvergüenza. Hombre. Hombre. La secuaz de Pilaf. Se llama como mi madre. Uy. Uy. Pobrecito. Que le iban a hacer pupita. Contra mí. Venga va. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El gran emperador Pilaf! ¡Uy, uy, uy! Debería de dar una paliza. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Veis! ¡Hola! Tres emblemas. Pues mira, ha venido bien. Me cago en la leche. Ya le volví a dar demasiado rápido. A ver... Joder, que poca vida me queda, ¿no? Pues sí que me han dado... Caña a los dichosos androids. 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 Pi, pi, pirí. Pi, pi, pirí. A ver... Hombre, está claro que hay que ponerlos a todos juntos, pero... ¿En qué comunidad los ponemos? Son unos sinvergüenzas. En la de adultos. En la de aventura. En la de entrenamiento. Voy a poner en esta. Ah, muy bien. Bien, vamos a encontrar los dragones de los dragones. ¡Sí! Espera que sabes que... ¡Vamos a encontrar los Dragon Balls! Y ahora tenemos... A ver... Ahí hay una hoguera. Está claro que vamos a ir a curar. Puede arrasar el suelo. Descansar. Vale, ya estamos con toda la vida a tope. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Perdón. Pero estaba oyendo ruidos raros Y más vale prevenir Bueno Ahí estamos Uy, Lance rubia Ya está armándola Ay, 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 que se va a confundir O anda, la vas a armar Madre mía Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Bien! ¡Vale! Ahora sí lo he visto. ¡Precita! Estamos Tunja con AJ lägger, Comunidad de cocina Con Muten Ah, pero es con alguien más Así que no Será la tortuga Pero vamos que por ahora Aquí se queda Porque tiene bastante de cocina Vale, y en grupo Pues vamos a meter a Senguan, ¿verdad? Ah, no, 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 no Jugador 1 Y apoyo Krilin Y a Krilin Le tenemos puesto esto ya Bien Hay que ver Si le podemos comprar más habilidades o no Que se ve que no Que esto es lo que hay Vale Y no recuerdo para qué son las medallas de... De... Se la para entrenar, me imagino Pero... Hola, Krilin Tengo que irnos a Bulma Pero es bastante tarde ahora mismo Vale, pero estoy en nivel 15 O sea, que mejor como que no Y con Krilin Uy, no, no, no He vuelto, he vuelto Vale Vale Eh... Nada Pues nada A ver Tenemos aquí Examinar hablar Saltar carrera Menú principal Cambiar mapa Vale, pues no Entonces Habla con Shishi Vale Pues nada Pues vuelta a casa otra vez Casa de Goku Y casa de Goku era Casa de Goku Aquí Pero ahora ya se viene Krilin con nosotros Para hacer equipo Vale Pues vamos a ver a mi madre Krilin Y dónde está Aquí No, pero si está Krilin ahí ¿Por qué me he quedado yo tan lejos? Hola, mamá Hazme un cocido A ver ¿Hay algo más por ahí Por el suelo? No Como a veces hay algún premio Hola, Gohan ¿Ha vuelto? Sí, he vuelto Menú completo Vale Pues no tenemos festín de carne Ni todo fue ardiente Uh, qué complicado La que hay que liar Para hacer el plato Hay que combinar varias cosas Sí, he vuelto Sí, quiero volver A estudiar A estudiar Dice Mamá Por Dios Pues sí Las cosas estaban jodidas Aquí en la tierra Uy, uy, uy Uy, uy Mira, cómo ponen esta escena así Es lo único que no me está gustando Semejante spoiler Para el que no haya Vivido la historia Mal asunto Mal asunto ¿Hola? Oh, uh Gohan, ¿es que tú? Oh, perfecto You're just the person I wanted to talk to So, listen It's about the spaceship The spaceship? Are you sure You want to talk to me About that? Yep If you've got some time Do you think you could Meet me here At Capsule Corps In West City? Oh, sure I'll be there soon Pues nada Pues vamos a buscar a Bulma A West City A buscar a Bulma Para viajar a Namek Pues lo dicho El juego me parece muy bueno Pero me parece un desastre Que estén haciendo Semejantes spoilers De la historia Antes os decía Que para mí Esta saga Marcó un antes y un después En el En mi infancia Y en el Y en el En mi relación Con el manga O con el anime Y el Hecho de que te cojan aquí Y te digan al principio De cada episodio Lo mejor que te va a pasar En todo el juego Joder Eso no se hace Eso no se hace West City Ah mira Se puede ir directamente A la Corporación Capsula Realmente debería ir A la Capsule Corporation Pero no sé por qué Me dicen que vaya Primero a West City Perdón Bueno como veis en el resumen Goku sigue en el hospital Esto en la serie Era muy divertido Porque él se negaba A quedarse en el hospital Se caía por unas escaleras Y una serie de cosas Muy cómicas Las enfermeras Creo que lo intentaban parar Y no había forma Uy Hay varias misiones Mira Ulong Vamos a ver otra vez a Ulong A ver que dice Ah mira Contigo quería hablar Venga vamos Yamcha está vivo Si hombre Pobrecito K Gracias 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 Mi amigo Me debes estar Cuidado Chum Joder que salto Hola Pero bueno Es puar Es puar Casi seguro ¿Dónde está? Lo he perdido Ahí está con otra Anda que picarona Cuando hablo de divertirnos No se refiere a eso Vaya vaya con la rubia Yamcha está vivo No no Yamcha nos está trolleando Lo más grande Pero porque sabemos Que no es Yamcha El millón está symbole El millón está rojo El millón está rojo El millón está rojo En el millón está rojo Con otra la rueda Pero bueno El millón está rojo Está claro que no le estamos No, 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 no ¡Gracias! ¡Si! 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 ¡¡¡¡¿ところ que tiene cuando puedes trabajar! Me lo vais a pagar y sale corriendo. ¡Hasta luego! ¡ uni! de poder anda a la que link ya ¡Ah, damn! 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 ¡Suri! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Venga, Ablon. Únete a la comunidad. Nivel recomendado 17. Estoy con el 15 y la he hecho. Oye, pues muy bien, ¿no? Subida de nivel. A ver, vamos a hacer una cosita antes de hablar con Bulma, porque entonces ya creo que nos iríamos prácticamente. Y es Muro de la Comunidad. Y tenemos, por ejemplo, por ejemplo, Regalos. Guerrero Z más 2, pero Goku lo tenemos ya bastante alto. Entonces, no sé si conviene tener a este tan alto, pero no al resto. A ver, ¿qué pasa si se lo damos a Songoan? Que nos dan una Orbe Arcoiris. Vale, nada, son chorradillas, así que venga. Guerrero Z, aplicado. Sube de rango. Sube de rango. Vale, y entonces tenemos luego... Este de aquí, pericia adulta. El regalo de... Pericia adulta. Vale. Pericia adulta. Cocina. Tenemos a Chichi. Que le vamos a dar... Culinaria. Y llega a 70, con lo cual nos dan la carta 32. La otra no me queda clara. El regalo. Pericia de desarrollo y de amistad. Diríamos que desarrollo es entrenamiento. Venga, vamos a dárselo a Kaito. Carayuda super. Vale. Pues esto ya lo tenemos. Entonces, ¿qué más? Vamos a guardar. Y seguimos. Un ratito más. Uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bolón? Bueno. Pues nada. Madre mía. Ahora hay que arreglar la nave. Tres misiones pequeñas en búsqueda de materiales. Ah, muy bien. Amarillo, ciervos, lobos y otros animales. Además de frutas. Rojo, animales raros. Morado, cajas que pueden destruir rocas y otros objetos. Pues será morado, ¿no? Porque piezas de la nave... Medalla de... Medalla de... A ver, me va a moler desde arriba. Esto va a ser un poco rollo. El... Trasteo de... Uy. Peluche, cerón. Madre mía. A ver, ahí abajo que está. ¿Qué está, Ulón? ¿O qué es eso? Es Ulón. Vuelve a estar aquí. ¿Por qué me pones... ¿Cómo subís algo más? Ah, no. Es que ahí hay un objeto. Vale. Vale, la primera vez que Goku llegó a West City de pequeño y se encontró al policía que lo acercó a... A... Hasta la cápsula de Corporación. Me quedé pensando. A ver... Yo creo que no estoy cogiendo los objetos que debo, algo estoy haciendo mal. Bueno, chicos, no seáis tan subnormales como yo y haced caso al mapa, si veis tres exclamaciones rojas y la misión te dice coger tres cosas, me da que nos está dando a entender algo. Es que pensé que era en la ciudad, por eso no huí, mira que ha pasado. ¿La ha dejado de ver o es cosa mía? No, 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 no. A ver, según esto tiene que haber por aquí. No, 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 no. Vale, ahí tenemos una. Creo que puedo manejarlo. Creo que puedo manejarlo. ¡Lo entiendo! ¡Tengo que traerlo! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 A ver, porque aquí hay algo que estoy haciendo mal. A ver, creo que puedo manejar esto. A ver, creo que puedo manejar esto. Joder, qué pesaditos. A ver, creo que puedo manejar esto. A ver... A ver... Pero se acaba de ver aquí hace un momento la esfera... ¿No? ¿O lo he flipado? Una medalla, tío. Pero ¿dónde están los objetos que faltan? Míralo. Míralo. Hay uno de ellos, ¿no? Y el otro está allí. Míralo. 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 Yo acabo de ver... Yo acabo de ver... Yo acabo de ver un reflejo morado. Un segundo. Ha desaparecido ahora porque sí. Ahí está. ¿Se va moviendo la esposa mía? ¡Qué cabrón! ¡Lo que me ha gozado la tontería! Parece que sea todo. Mejor que los traigo a Bulma. ¿Dónde está el hogar de Bulma? No puedo hablar sobre el lugar enorme de Bulma. ¡Venga, Bulma! Prepáranos la nave y nos vamos. Mira, ya tenemos a Bulma. Es la de desarrollo, ¿no? Míralo. Muy bien. ¿Tenemos algún regalito para ella? Sí. Pericia de desarrollo. Y tenemos pericia divina. Así que vamos a aprovechar y ponerla, ¿no? Muy bien. Pues ya estamos, señores. Creo que estamos encaminados ya para irnos a Nomec. El espacio está completado y listo para el descanso. Bien, Gohan. Solo te déjame... Vamos a volver a Nomec. No, no, no. ¡Cierto! ¡Cierto! Preparativos interplanetarios. Habla con Bulma cuando esté todo listo. Pues yo diría que está todo listo, ¿no? Que nos podemos ir. Vamos a volver aquí. Vamos, ¿no es de aquí? ¿Quieres continuar la lista? La lista. ¿La historia? Pues sí. Ah, vale. Pues no. Subida de nivel. Todos a la lista. ¿No? No. 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 Con sus preparaciones para el viaje para el planeta Nemeck completo, todos están reunidos en el Kame House. ¡Vamos! Escríbeme todos los días, todavía me acuerdo de eso. Sí, te lo mando por paloma mensajera Nemeckiana. Por cierto, la nave, que no la han dicho, lo dieron ahora, no creo, se manejaba con órdenes por voz en Nemeckiana. Porque esa nave es la que trajo a Dios, o Piccolo, a la Tierra por primera vez. Que la regla Bulma la modifica para traducir las palabras. Frieza estaba en su camino a la planeta Nemeck, con sus subordinantes más elitos, en tow. En tow. Qué guapa esta imagen. Los objetivos que aprendió de Vegeta y los otros en la Tierra. Su objetivo, deseo de la inmortalidad. Vegeta ha hecho su camino a Nemeck, en un esfuerzo de atraer a Frieza. Y si Frieza es capaz de obtener la inmortalidad, el universo no va a dejar que eso suceda. Nada es inmortal existiendo Goku. Son Wann y los demás se preparan para ir al planeta. No, ya hemos despegado, ¿no? En el mismo tiempo, 34 días después de que Bulma y los otros salieron la Tierra. Finalmente llegaron a su destino, el planeta Nemeck. Nosotros lo hicimos. En realidad nos hicimos a un planeta Nemeck. ¿Este lugar? No es necesario esperar. Vamos a encontrar esos... ¡H! Estoy pegando algo. ¡No! ¡Grillen! ¿Huele? ¡Hierla! No, no me chiquitas. ¿Y hay algo como... ...evil? ¡Nos hay nada que곳. Además, se veis como el radar. El radar recoge cuatro H&B. ¡Sí! ¡Ah! Probablemente está solo... ¡Jajaja! Espera. Me siento que ya he visto a ese艇 nunca más antes. ¡Ese se supone que es Vegeta, ¿no? ¡Lo sabía! ¡Vegita! Parece que es solo él Sí, estamos en Namek, definitivamente Porque ese que va por ahí caminando muy pancho es Vegeta No te dejo llevar tus manos malas en esos bolsas de dragón, Frieza Bulma, déjame a los otros saber lo que está pasando Y luego, vuelve a la Tierra Nos quedaremos aquí y agarraremos el resto de los bolsas de dragón ¿Gohan, suena bien para ti? Sí Ok, me traeré al Mestre Roshi y lo enviaré primero Una vez que vuelvo, voy a pegar a Goku y traerlo aquí Debería estar de vuelta en unos dos meses ¿Verdad? ¿Dos meses? ¿Qué? ¿Un otro? ¡Para el teléfono! ¿Qué es otro de esas cosas que hacen aquí? ¡Eso es exactamente lo que quiero saber! ¡Lo hemos encontrado, Lord Frieza! ¿Pero el otro? ¡Excelente trabajo! Ahora lo vemos No me acuerdo Me acuerdo Cuidado de no perder a esa Todoria Parece que Vegeta está buscando a los dragón, también ¡Sí! Perdón Hola, Frieza Cui ha interceptado a Vegeta ¿Has hecho? En mi vida es más En el caso Los dos grandes poderes de antes han desaparecido de repente también ¡No! Es el hambre Tengo ganas porque no tengo enocenado Debería ser capaz de identificarlos en breve ¡Muy bien! Pero estoy más preocupado por arreglar a mi mismo de ese traidor, Vegeta ¡Qué maldito! No pensé a él No pensé a él Más maldito para volver contra él Debería intentar Estar los dragón Para él mismo El Frieza debería estar en su camino Para disporar a Vegeta Será interesante Es el ser más poderoso Seguro, seguro que son malos Así que supongo que va a tomar un favorito No vas a ir a ningún lugar, Vegeta Voy a disfrutar de la pared ¡Vegeta! Voy a disfrutar de la pared ¡Vegeta! Cuidado a dejar que a Goku y los otros ¡Gracias! ¡Bien, estoy volviendo a la tierra! ¡Vegeta con Goku lo rápido que pueda! ¡Krillen! ¿Alguien? ¿Es el Saiyan? No 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 es Vegeta Debe estar justo aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Esos no! ¡No se vean como Namekianos! ¿Quiénes son? ¡Soldados de Namek! ¡De Namek no! ¡De Prises! ¡Esos niveles de poderes son malos! ¡Esos niveles de poderes son malos! Creo que es solo unos Taurus, ¿eh? Bueno, en todos modos Tenemos ordenes para anihilar No sería mucho divertido si se deshacen Así que vamos a cuidar de ese aeropuerto Parece bueno para mí ¿Es cierto? ¿Cómo va ese Walking Dead, Jackeru? Bueno, acaban de dejar a Bulma en tierra Con la bobería ¡Ja! ¿En serio? Oye, ¿qué pasa? Estoy bien, haz algo Me están pegando los dos a mí ¡Joder! ¡Hala! ¡Venga! Uy, la que me están pegando ¡Ya! 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 ¿Qué? ¡No hay un endaje! ¡No hay un endaje! ¡Vamos! ¡Ja! 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 Me sorprende que sea tan difícil y luego te den un rango ese! No entiendo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Nice! ¡Nice! ¡Nada nada de eso! ¡Nada nada de esto! Ah, señor Frieza. Parece que esas dos fuentes de poderes de antes han elevado sus niveles de poderes casi instantáneamente. Eso es, en realidad, extraño. Me sorprende. Correcto, señor. No puede ser Vegeta. Las fuentes de todos tienen un nivel de poder de alrededor de 1500. Así, señor. No puede ser Vegeta. ¿1500? ¿Es cierto? Ni siquiera nada de nuestra preocupación, ¿no? Si te haces en estos dos, eliminarlos. Déjame dejar la destrucción de Vegeta a Kui. ¿Kui? No me acuerdo quién era Kui. ¿Este es Kui? ¡Ja, ja, ja! Pues aquí estamos. Lo único que hoy he tenido reunión con el equipo del juego, que ya estamos a punto de sacar la precampaña. Había que hacer varios retoques al trailer de lanzamiento que vamos a sacar. Y no he podido jugar casi esta semana. He jugado un poquitito por mantener un poco la rutina de jugar cada día, pero... Ahora cortaré para irme a comer. A cenar. Y ya mañana con más tranquilidad le daré cañita. ¡No me dejes mentira! ¡Vamos, llevo un rato que no...! ¡Ja, ja, ja! ¡Varás a ver mi poder! Pues me parece que no, que nos vamos a cerrar ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues sí, sí puedo guardar! ¡Sí, puedo guardar! ¡Y me puedo ir a cenar! ¡Que me lo merezco! ¿Y tú qué haces despierta tan tarde? Que allí son tus doce, ¿no? ¡Ah, y esta chica! Mira que luego no me rindes en el trabajo. Y luego me manqueas en los juegos. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues nada, ya hoy con el culo plano. De currar y de jugar. Lo voy a dejar por hoy. Y ya mañana seguimos donde lo hemos dejado. Gracias por la compañía, Jaqueru. Hasta mañana. ¡Puesto así! ¡Tienes de la cinta! ¡Communidad! ¡No disculpo! ¡Pato esoso!